Hey hola que tal gente de youtube como está el día de hoy espero que estés bien bien bueno quiero darles un aviso de que va a haber uno mapa de train simulator en este caso ahí le voy a mostrar un pequeño adelanto de como terminó el mapa final este mapa en este caso es con nieve ya que son el mapa hace mención a los mapas de estadounidenses que hay con nieve de larga distancia y me achicó también quiero avisarles que va a haber más vídeos de locomotoras de porcelana fría acá en el mapa como pueden ver he puesto bastantes árboles bastantes árboles como árboles de ramas secas y árboles de ramas cortas y un par de montañas fueron agregadas al mapa en el mapa a ver un puente que conecta con la terminal estación si quieres saber cómo se llama las terminales se llaman terminal general boasting y terminal checo esas son las terminales que tiene este ramal de locomotora de origen estadounidense también estoy pensando para hacer más mapa de trenes que sean de origen europeo ya que tengo un vallas ideas pendientes para poder hacer mapas para traerles a ustedes también varios pendientes para el canal el recorrido del tren que hace del astra terminal son 25 kilos suscribirse comentar ya que con eso me apoyan para seguir creciendo en este canal te mando un gran saludo y nos volveremos a ver en la próxima adiós